Pulpo y Air. Es que sus tentáculos fueron diseñados para el uso continuo. Como verán, no necesita intervenciones. Es desechable. Le quedan exactamente tres meses de vida. Y lo modifiqué para que pudiera aprovechar toda la energía posible. Y ni siquiera existe riesgo de que explote al morir. Un arma segura e impecable, ¿no lo creen? Siempre haces...